Andando sin saber a dónde ir Con la cara pálida como un muerto Luchando toda una vida No tienes nada, ni te queda nadie Las puertas de tu vida se te cierran Harás una sombra, no escapará ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vas mordiendo la vida Amarga como la tuera Vas mordiendo la vida Te ha tomado y me desacelizó Vas mordiendo la vida A su límite podido has llegado Vas mordiendo la vida Y miras con el celo ¿Qué vas a hacer? Mirando las calles estrechas Con sus mujeres bajo luces difusas Te miras a los ojos Desencantadas Vas mordiendo la vida Vas mordiendo la vida Amarga como la tuera Vas mordiendo la vida Te ha tomado y me desacelizó Vas mordiendo la vida Chau ¿Qué vas a hacer? Vas mordiendo la vida Tres Tu desacelizó Son 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 Gracias a todos. Vas mordiendo la vida, amarga como la tuora Vas mordiendo la vida Vas mordiendo la vida, a su límite podrido secado Vas mordiendo la vida Vas mordiendo la vida, amarga como la tuora Vas mordiendo la vida Vas mordiendo la vida, a su límite podrido secado Vas mordiendo la vida Vas mordiendo la vida No tengo dinero, no tengo un duro Paso de todo, pero soy feliz, así No tengo nada, no sé dónde dormir Pero me divierte ser así Prefiero esto a ser como tú, sí Un jacatamito, hijo de papá Muñeco increíble de una noche, nada más Muñeco increíble de una noche, nada más Muñeco increíble de una noche, nada más No tengo dónde estar No sé si comeré, pero yo soy así No tengo tus ojos No tengo tus ojos y quiero decirte Estoy de maravilla, sí Te quiero esto a ser como tú, sí Un jacatamito, hijo de papá Muñeco increíble de una noche, nada más 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 Cada día igual Quieres escapar, sueñas que no dejarás Muñeco increíble de una noche, nada más Es ir al puerto de madrugada Otro día más, qué harta que estás, recorres la calle, sin ilusiones, sin convicciones, por trasvillantes. ¡Vamos! 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 Miras a las estrellas, te sientes una de ellas. Eres otra persona, doble cuerpo, doble mente. Miras a las estrellas, la noche te envuelve en ellas. Eres diferente, eres transparente. ¡Vamos! 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 ¿Quieres algo más? ¿Quieres olvidar todo el día en el bar? Estás quemada, desesperada y amargada. Con tu pálido, vomitas refugios. Interpretas un papel de extraña, vulnerable, vampiraza. Oh, no la acuerdos. ¡Tanatro cuerpo! ¡Tanatro cuerpo! Oh, no la acuerdos... ¡Data guapo! 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 Como miles de días más Pero sé que en cada escenario Estarás y serás mi primera vez ¡Así! Esta canción es para ti Quiero que la oigas allá Yo te la canto con todo mi amor Solo es para ti, papá Yo te la canto con todo mi amor Yo te la canto con todo mi ser Allá arriba tú estás Entre millones de estrellas más Sé que el tiempo me costará Pero no lograré ya verás Tú sufriste mucho por mí Cuando me largue a madre ¡Madre! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video